Mami, qué locura, ya sé cómo es Ponme una de aventura, pasalo otra vez Tú eres media freaky, pero vamos a ver Si bailando la bachata, tú mueves los pies Que no te miren, porque yo te vi primero Que no se olviden que yo contigo no juego Dale hasta abajo con deseo, que bailar contigo quiero Una bachata para entrar en calor Un movimiento y que empiece el descontrol A mí me gusta cómo tú lo mueves Hasta abajo tú lo mueves Mami, tu cintura quiere un no sé qué Yo sé que tú eres dura con él, un, dos, tres Esa calentura de lejos se ve Pero si bailas conmigo se te va a lo que Que no te miren, porque yo te vi primero Que no se olviden que yo contigo no juego Dale hasta abajo con deseo, que bailar contigo quiero Una bachata para entrar en calor Un movimiento y que empiece el descontrol A mí me gusta cómo tú lo mueves Hasta abajo tú lo mueves Hasta abajo tú lo mueves Una bachata para entrar en calor Un movimiento en que empieza el descontrol A mí me gusta como tú lo mueves Hasta abajo 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 tú lo mueves